pues hola como están amigos bienvenidos a este nuevo vídeo más aquí el día de hoy estamos trabajando todavía ahorita la mañana a las 5 de la mañana empezamos y pues ahorita saben que les tengo una buena noticia vamos a ir ahorita saliendo voy a ir a agarrar un storage que que lo compren en línea y vamos a ir a ver qué es lo que tiene a ver que nos encontramos a ver si de casualidad nos encontramos algún tesorito pues vamos ahorita que salgamos de aquí de trabajar espero y me acompañen espero que miren el vídeo a ver qué que nos sale de bueno pues nada amigos acompáñenme y vamos a ver este vídeo ahí estamos pues ya estamos aquí amigos acompáñenme ya estamos en el storage vamos a ver qué es lo que tiene esperemos que nos vaya bien y hagan changuitos para que salga algo bueno changuitos o moñitos esta es la unidad que compramos a ver qué es lo que sale como ven pues al parecer se mira la verdad no tengo idea qué es lo que vaya a venir pero me me dijeron que había muchos muebles es la primera vez que agarró un storage lo que tanto estábamos esperando y pues se ha concedido vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar por aquí al parecer tiene muchas chacharillas quien sabe si sea bueno esto pero tiene una a ver pues ok pues amigos nada más esto es lo que a ver échale aquí una hojita para mostrarles que hay más adentro miren pues aquí hasta el fondo también tiene otras cajitas miren no sé si se alcancen a ver hasta allá se ve unas cajas más o menos se ve que si tiene al fondo si se ve que son cosas buenas y bien como estos estos de joyería no sé si unos baúles de tesoros no sé si vaya a tener algo miren que hay otro a ver vamos a empezar pues vamos a empezar le espero que haya algo bueno vamos a empezar aquí vamos a empezar aquí con este es la primera vez amigos la verdad amigos no sé si me vaya a ir muy bien pero se ve pura chacharilla a ver si no sacamos pura basura amigos a ver qué tal a ver qué tal nos va déjenme sacar algo impresionante y ahorita les muestro ok miren amigos con estas cajas que vienen cerradas no sé qué es lo que tenga esa mejor tendrá algo bueno porque viene sellada y miren amigos miren qué salió aquí un montonazo de joyas miren miren hasta con la lupa oh man se me hace que era así miren el dinero esperemos que salga algo bueno de aquí amigos miren un reloj oh está bonito este debe tener algún valor este debe tener algún valor pues vamos está chido ¿no? pues tiene bastante pero miren aquí yo pienso que ellos también ya checaban esto encontramos la lupa y todo para checarle aquí pero este no le miro nada no sé miren está bonito está bonito pero no tiene nada de sello amigos esperemos que que algo salga bueno de aquí oh miren tiene vidrios miren este reloj también es el jean no sé si sea bueno pero está bonito miren está chido este amigos la verdad creo que si va a salir algo bueno algo tiene que salir de plata en que sea algo tiene que salir de plata esperemos no tiene nada no tiene nada pero esta está llena miren oh miren miren está llena de joyas miren algo tiene que ver aquí bueno ahora si me van a ver todo enjollado daddy yankee aguilar daddy yankee no hombre y aquí con el anillo está grande amigos pues voy a buscarle algo bueno de aquí pero son varios miren muro pedacería yo creo que miren este yo pienso que es una tapa sterling creo que dicen que sterling es plata algo así la voy a checar bien y creo que es plata esto ahí tiene un sello no sabemos que es miren ahí tiene algo adentro hasta el fondo no sabemos si es plata o algo yo creo que está revisado vamos a abrirla vamos a abrirla por eso estamos aquí yo creo que de aquí van a salir unos dos videos o tres videos porque más adentro hay cosas interesantes vean esto no creo que sea bueno pero está bonito vean eso sencillo tiene hilo de adentro por la parte de adentro esperamos que salga algo chingón vamos a buscarle bien porque esto está todo enredado no sabemos si este si tiene una serie no sé si sea bueno pues voy a tener que buscarle bien y ya yo les digo si es que encontré algo interesante o ya que les escoja bien ahí vamos a ver ahorita mientras lo vamos a separar lo vamos a echar aparte y vamos a abrir esta miren y después más atrás va a seguir más cosas a ver qué trance a ver qué onda es el primero vamos a abrir este no muy bueno amigos la verdad no sé va a salir más basura que nada vamos a echar vamos a cargar vamos a cargar y voy a ir buscando más o menos lo que salga interesante y les voy a ir mostrando ok vamos miren amigos pues acabo de salir esto esta caja fuerte esta nueva miren esta nuevacita no las tocaron esta bien esto para guardar ahí las cosillas le pone un código y ahí está chida se les salió en esta en esta maleta si tiene más cosillas una muñeca porque quedarían una muñeca ahí están en bolsa pues estas cosas son de pescar son cosas como para pescar me espanto esta cosa mira no baches cuando miro esta cosa mira son para pescar amigos esto a ver pues esto nada más es lo que traía esta bolsilla pensé que traía algo interesante pero ahí así se va para escogerla allá en la casa bien la mochilita se ve interesante pura piel hay unos un dolarillo dos dolarillos está bien vámonos a la traela pues miren amigos aquí acabamos de abrir este el baúl el baúl del tesoro y la verdad no salió mucho no salió nada bueno pero saben que que son antigüedades todo esto es antigüedad como estaba en el baúl antiguo se ve que está bien viejísimo esta cosa este y salió esta cosa ahí adentro se ve medio macabro esto esto se ve medio miren cuando lo saqué no hasta me espantó pero miren aquí está su cara nada más se le cayó la cabeza pero cuando yo lo abrí salió así y no yo dije esta cosa que es no pues ahí está saliendo un poquillo así como pero son antigüedades miren como aquí yo viré un libro bien antiguo miren tiene no sé si valga algo este pero tiene información ahí vean vean esto pero ya se está destruyendo ahí está antigüísimo ese bueno ahí dice no no tiene fecha germany germany no pues ahí está saliendo está saliendo cosillas poquitas pero ya están viejitas ahí le vamos a sacar un dolarito dos dolaritos está bien ahí vienen unos platos de colección oh miren este cinturón les digo que vienen cosas antiguas miren este cinturón de piel todo de piel miren miren está re viejo este pero si es tan tiguísimo todo esto no se mira nada más y venían muchas películas vienen muchas películas aquí dentro ahí vamos a darlas encontramos comida ahí no bueno no bueno ahorita vamos a abrir estas cajas a ver que tienen vamos a darle es pura ropa pura ropa es pura ropa va a poner mucho basura salió aquí otra vez ahí viene algo bueno hasta abajo esperemos que este es muy largo bueno estos eran satánicos me hace muchas cosas de estas no tiene nada bueno nada no vamos a abrirle la otra a ver que a ver si sale algo andamos en búsqueda pero no sale nada nomás tenía la oh este si está nuevo este si está nuevo es una cámara ¿no? está bien es una cámara está nueva bueno pues ahí le sacamos un poquillo nada vámonos a la otra de una vez fíjense fíjense todo esto es antiguo ya estoy viendo que están saliendo muchas muchas cosas de antigüedades fíjense no nada bueno pura basura pura basura salió ahí no sabemos ahí lo vamos a escoger poquito a poquito miren amigos acaba de salir esto que yo creo que este si le sacamos una feriecilla miren es este como una cosa para grabar o no sé que hacían ustedes que saben ahí pónganme ustedes en los comentarios si lo conocen pero me imagino que era como ahí dice no no sé qué pero ahí ustedes pónganme amigos ahí pónganlo y ahí ustedes me dicen si vale una feria o algo solo tiene este nombre bueno algo interesante una serpiente miren esta cámara amigos en esta miren está antiguita también miren es un anico pero su lente miren no sé si vale funciona bien esta está bien esta si la voy a apartar a ver que tal sale que tal sale que vaya teniendo dinero que vaya teniendo dinero bueno de este salió esto y son tornillos vamos a apartar vamos a llevar allá adentro miren este si está completo me falta aquí con la base miren miren salió una calle de pescar está buena aquí hay una más grande y pues amigos eso fue todo lo que encontramos en la mitad, lo que es la mitad de storage y encontramos también esta base y la cámara, miren ahí quedó bien bien al tiro ya este también abrimos este y no tiene nada bueno no le salió nada este pues eso fue todo amigos, eso fue todo por este video y acompáñennos para este otro video que vamos a sacar de todo esto, se ve que tiene más cosas o sea si se ve que va a salir como de estas estas cajas vienen de yo pienso que tiene algo interesante no pues ahí se miran todas otras cosillas todas se miran más amigos todas se miran muchas cajas de este lado espero, yo creo que esas si tendrán algo bueno yo creo que ahí va a estar interesante pues compartan amigos denle like a este video para seguir subiendo esta otra mitad esta segunda parte pues ahí nos vemos amigos así pues hasta la próxima bye 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 Bye-bye.